Para este Siembra y Cosechas nos llegamos hoy hasta el Timbó, un lugar realmente bellísimo, en donde se encuentra este emprendimiento llamado Higos Felices. Es de Roberto Lescano, un emprendedor que se colmó de esperanza, de paciencia y perseverancia para poder ver este sueño hecho realidad. ¿Qué les parece si ahora lo recorremos juntos? Rodolfo, gracias por recibirnos. La verdad que es la primera vez que vengo a este lugar, a esta zona de Tucumán. ¿Cómo se llama? Esto es el Timbó Viejo, está dentro de lo que es Buruyaco. Estamos en el noreste de Tucumán. Bueno, estamos a 24 kilómetros de San Miguel de Tucumán y es una zona muy bonita que lleva ya hacia Villa Padre Monte y Río Nío. Entonces venís desde la llanura de la ciudad y una vez que cruzas el río Salí, ya te das cuenta que comienza a arrugarse la tierra para llegar, digamos, a lo que es los altos del Medina. Entonces ahí ves las plantaciones de limón que son realmente imponentes. ¿Qué haces acá en el Timbó? Es una larga historia, larga, larga historia. Esto, el predio se compró en el 2003. Entonces la idea era comprar más tierra, no 100 hectáreas, sino lo que me daba en ese momento, son 4 hectáreas. Entonces decimos, vamos a poner la casa en el medio, que eso sí está encaminado, vamos a poner nuestra casa acá. Vamos a rodear esa casa de una plantación, de lo que sea, y vamos a vender eso a 10 pesos el kilo, por decirte. O a 20 pesos el kilo. Entonces con esa plata, que el lugar se mantenga. Y como quien me aíslo visualmente de todo bípedo, digamos, ¿no? ¿Y cómo diste con los higos? Bueno, buscaba, ¿no? Empecé a buscar jazmín, empecé a buscar mandarina, pomelo, siempre con algo un poco distinto. Y bueno, un día me aparece un tipo, un higiero agrónomo, y me dice, no, Rodolfo, ponés higos, te vais bien, que esto, que lo otro, te vas a exportar. Con dos hectáreas le digo, ¿qué voy a exportar? Aparte yo soy higiero mecánico. Me podían vender todos los buzones que quieran. Así que dije, bueno, listo, te compro higos. Así en una charla de dos horas, compré mil plantas de higos. Y bueno, yo las pongo, después veré qué hago, porque el concepto era ese, lo vendo. O que alguien venga y te lo compre y se lo lleve. Así que bueno, sí puse higos, un año, mil cien plantas en el 2003, y el año siguiente puse ochocientas más. Compré mil novecientas plantas, hoy hay mil setecientas cincuenta plantas de un higo que es variedad turco, o brown turqués. Bueno, empezó como un fracaso enorme, pero enorme. ¿Por qué? No se venden los higos. Este verano mostró a todos los tucumanos acá amontonados, vivimos amontonados, y el verano mostró más amontonados todavía que en la ciudad, porque no podemos salir casi a ningún lado. Pero un verano común y corriente, enero y febrero se van todos al carajo. Claro, la gente al turismo en otro lado. En otro lado, y vos te quedás así mirando al sur, digamos, qué onda. Vas a vender los higos, en los verduleros no, que no hay gente, que no sé, que no tengo frío, que es una fruta fina, una fruta muy delicada. Vas al mercofrut, no, que mira cuántas cajas tenés. No, bueno, mira, te puedo sacar treinta cajas. No, quiero un equipo. Un equipo. O sea, está todo preparado para ser grande. Así que bueno, empezó como un gran fracaso, esto no se vendía nada, pero nada, nada. Ni siquiera cumplí el objetivo de vendido a diez pesos el kilo, claro, como decís, diez pesos el kilo, llévatelo. Así que bueno, pasé años... ¿Difíciles? Muy, muy difíciles. Es como que cuando sos emprendedor, 365 veces al año tenés ganas de tirar todo el carajo, vendés y dedicarte a otra cosa. Así, una vez por día, o hasta a veces estás dos veces por día. ¿Pero qué pasó? Porque en el medio tiene que haber pasado algo que te incentivó a seguir. A los cuarenta años tomé una mala decisión laboral, me fui de una multinacional donde trabajaba. Entonces bueno, me quedé sin laburo a los cuarenta años y ya a los cuarenta años en este país sos viejo. Así que bueno, esto se convirtió en terapia ocupacional. Pues si estoy sin laburo, ¿qué hago? Bueno, vengo, aprendí a usar el machete, aprendí a usar la pala, aprendí a usar todo, 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 todo. Entonces venís a quemar calorías, para decirlo así. Entonces esto, que era un emprendimiento deficitario, logré que sea un emprendimiento equilibrado, o sea que no me quedé plata, ni me chupe guita. Y hoy es un emprendimiento superavitario, o sea me da un pequeño superávit que me ayuda a mantenerlo impecable, como lo ves. Y me queda algún pesito, como te digo, un 30% de unidad económica, te quedan algunos pesitos que como propietario no te los quedan, no los gastan otra cosa. Lo metes, no, lo metes acá, lo metes acá, lo metes acá. Es como una droga, una adicción, digamos. Bueno, ¿cómo fue el camino? ¿Cómo fue el camino? Como los medios de los grandes, la verdulería no me compraba, o no me pagaba. El Melcofrú es otro tema. No está el sistema preparado para recibir pequeños productores. No están, es todo grande, es todo por mayor, es todo... O sea, el que tiene un negocio en el Melcofrú quiere mucho volumen, quiere guita. Está bien, está bien, pero debería haber un ámbito, yo siempre le decía al Melcofrú, debería haber un playón donde vamos productores chiquititos con el contenido de una camioneta. Entonces, como no podía venderme el Melcofrú, no me los pagaban, algunos picaros no me los han pagado. Los verduleros, que sí, que no, que hoy no, que tal vez, que no sé. Entonces digo, antes de firmar el certificado de función al emprendimiento, voy a regalar a los hijos. El que quiera, digo, ve que coma. Ven y come de la planta, comelos, come todo lo que quieras. Se me ha caído años y años, miles, millones de toneladas de fruta al piso. Entonces ahí empezó, yo ya sabía que en Europa, en algunos sectores, están las fincas abiertas. Entonces entra la gente, saca una calabaza y está el cartelito, un euro, una calabaza. Entonces una alcancía, el señor se lleva la calabaza y pone un euro. Bien, o sea que tomaste ese modelo. Ponele, ponele, porque esto es distinto. Bueno, podías comer calabazas ahí ni las cosechas vos mismo. En cambio acá dije, no, no hay cosecharlos vos. Y te comés higos en las plantas, te comés higos en las plantas, lo cual con 1700 plantas de higo encontrás el higo perfecto. ¿Y por eso se llama entonces Higo Feliz? No, esa es otra historia, ese es otro quilombo. En el 2008 estaba sin laburo, ¿te acuerdas que estaba sin laburo? Me habló un productor que hacía dulces de higo, dulces de higo. Estaba sin laburo, tenía un mango. Y esto no se vendía un carajo. Así que me dice, sí, ahí me invito del IDEP a una feria en España. ¿Quieres ir? Yo he sido 23 años de vendedor profesional en las empresas que trabajé. Entonces le digo, bueno, voy, ayúdame con los gastos porque es todo en euro. Y yo voy a ir a vender mis higos que están dentro de tus frascos. Ese es el concepto. Así que bueno, me fui a Europa. Fui a Europa, una feria realmente increíble en Madrid. Allí España muestra lo mejor de la comida gourmet española. Entonces van gente de toda Europa y de otras partes del mundo a contactar y a hacer negocio. Entonces estaba con mis higos ahí, unos higos grandes en Almíbar, ya te los voy a mostrar. ¿Viste que son grandes los higos? Entonces venían los cocineros porque es una feria para profesionales, no es para el público. Son todos chefs y gente de negocio los que van. El último día le van al público, pero el resto son profesionales. Entonces venían los chefs y me decían, che Rolfo, son peras, no son higos. Probaban los higos y decían, che, sabe a higos. Ah, carajo, ¿qué estás comiendo? Y le digo, ¿sabes por qué son ricos estos higos? Porque son felices. Juá, 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 juá. Juá, juá, juá. Era la, digamos, la gran broma del estante. Así que bueno, la finca se llama el Terruño y dentro del Terruño está el emprendimiento Higo Felices. Entonces me pongo a googlear para poner un nombre al emprendimiento, pongo el Terruño, el Terruño Higo, que yo le pongo Higo Felices. No hay nadie en este planeta, nadie en este planeta que haya unido esas dos palabras, el higo con la felicidad. Entonces aparezco primero en los 20 lugares de Google. No en el primero, los 20 lugares son míos. Los primeros 20, entonces en la medida que más publico, más se retroalimenta. Y ahí quedo higos felices.